Muy buenas noches, amigas, amigos, prepárate, porque esta noche sí que sí, vamos a comenzar en nada, en unos minutos, la última noche de Taifas de este mes de marzo. Lo tenemos todo preparado, artistas de primerísimo nivel en la puerta del patio María Merida que ya están preparados, la banda está en su sitio y por supuesto, el público más guapo del mundo ya está aquí, preparado para disfrutar de una noche de Taifas de Padre y Señor Mío, de un programón que es Canelita en Rama. Así que corre a tus caseres y ponte ya frente a la televisión porque esta noche es para ti y para mí, en unos minutos comienza una nueva noche de Taifas donde, aquí en tu casa, en Televisión Canaria. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar, vamos a brindar por diez años más. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar, Canaria bailará, Canaria cantará. Hola, hola, hola familia, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a una nueva noche de Taifas que ganas tenía como siempre de verles el jocico en este sábado que es muy importante, ¿por qué? Pues porque es el último sábado del mes de marzo y por eso vamos a darlo absolutamente todo y para este programa hemos llamado a las más guapas y a los más guapos. ¿A quién me refiero? Por supuesto, a nuestro público, miren qué gente más guapa. Tenemos esta noche en el patio María Merida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aplauda más fuerte, carajo! ¡Más, más, más! ¡Eso es! Muchachos, pero es que están, están encendidos, están en llamas, tienen ganas de fiesta. Así que, si el público tiene ganas de fiesta en este sábado primaveral, nosotros vamos a echarles de comer, nosotros vamos a darle mucha fiesta porque a este artista lo hemos pescado por los pelos antes de irse justamente a Galicia. a hacer toda la temporada de verbenas ahí en la tierra gallega, donde lo quieren un montón. Él es Sammy Castro y así comienza Noche de Taifa. ¡Vámonos para arriba! ¡Oye, que se escucha fuerte la fama! Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy, con buena música y amor, donde me baile pa' allá voy. ¡Ay, pa' allá voy! ¡Ay, pa' allá voy! ¡Ay, pa' allá voy! ¡Para dónde está la rumba! ¡Ay, pa' allá voy! Cuando me llamen, vaya voy Roche de taifa a llamar Ay, te llamas ¡Mira qué rico! ¡Eso! ¡Mira qué rico! Si hay una rumba, vaya voy Con buena música y amor Cuando me llamen, vaya voy ¿Para dónde está la fiesta? Vaya voy ¿Para dónde está la rumba? Vaya voy ¿Para dónde está la gente? Vaya voy ¿Para dónde me llamen? Vaya voy ¿Para dónde está la fiesta? Vaya voy ¿Para dónde está la rumba? Vaya voy ¿Para dónde está la gente? Vaya voy ¿Para dónde me llamen? Vaya voy ¡Mira qué rico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Díselo! 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 Las piedras, cuando voy a hablar contigo Laray, laray, tirinini, laray, laray, tirina Laray, laray, tirinini, laray, laray, tirina Sola estoy en mi vera, ay que sola estoy cogiendo higos Y al tiempo de comer los panes se apuntan mis amigos Laray, laray, tirinini, laray, laray, tirina Laray, laray, tirinini, laray, tirina Laray, laray, tirinini, laray, tirina Laray, laray, tirinini, laray, tirina Qué gozada Visitar el folclore de Canarias Revisar el folclore tradicional de Canarias El folclore más puro Con versiones tan buenas como esta Que nos acaba de hacer Claudia Alamo De Cogiendo Higos Y por supuesto como siempre Como cada asado por la noche Felicitar a mis chicos a la banda El programa que es lo mejorcito que hay en toda Europa Qué Europa, el mundo muchachos Y nosotros que seguimos Descubriendo la vida de muchos artistas Que triunfaron desde niños o desde niñas Para ello conectamos con mi muñequito Con Mario Falero Mario buenas noches Muy buenas noches Elvi Qué tal, cómo está mi muñequito A ver Muy bien, y tú qué tal Mira, con mucha sed Con mucha curiosidad Con muchas ganas de conocer A quién vas a presentarnos esta noche Qué artista triunfó desde niño o desde niña Y como siempre Y es evidentemente que me vas a estar con el jueguecito de las pistas ¿No? Obviamente Elvi Es que las pistas es lo más importante Sin pistas no puedes adivinar A ver, será lo más importante para ti Porque para mí sería más fácil que me digas Mira, fulanito de tal Y venga pa'lante Pero eso entiendo que no lo quieres hacer ¿Quieres estar con las pistas, no? Sí, 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 sí Vale Quiero empezar con las pistas Y antes te quiero decir una advertencia Para que lo puedas adivinar A ver, a ver A ver A ver Manolito, dime a ver la advertencia Yo he estado en mi casa, vale Sentado ahí en el salón Y yo dije Yo le tengo que poner hoy Algo muy fácil a Elvis Para que lo adivine Así que, Elvis Hoy, exprime tu neurona Multiplícalas Triplícalas Haz lo que sea Pero por favor, adivínalo Espérate a ver Porque claro Me estás poniendo en ese compromiso Como siempre Como ya te estás acostumbrando a hacerlo Y depende de la pista que me des De las pistas que me vas a dar Mi neurona puede estar lúcida esta noche O mi neurona me va a mandar pa'l carajo Depende de las pistas Venga, vale Venga, a ver Primera pista La primera pista Tiene 25 años y es andaluga Pues pues 25 años y es andaluz 25 años y es andaluz De ahí puedes sacar un par de conclusiones Andaluz o andaluza o andaluz Andaluz Es chico Es chico 25 años Venga, dime otra A ver La segunda pista, Elvis Céntrate, céntrate Su primer debut en televisión Fue con tan solo nueve añitos Con nueve años Con nueve añitos Puede ser este Antonio José No, lo pasas a Antonio José 25 años Claro 25 años no tiene Él es de la damilla Un poco más chico que yo Pero 25 no tiene Elvis, una cosa ¿Tú no tienes ahí un perro Y unos conejos ahí de decoración? Tengo un perro Tengo unos conejos Y hoy tengo un mono Además Ah, un mono también Pues yo que tú le preguntaba a los monos Porque tú no tienes ni idea Pero vamos a ver Tú no tienes ni idea Pero vamos a ver Pero en qué momento tú has cogido la rienda Pero vamos a ver Qué ganas tú con darme estos leñazos Sábado tras sábado Vale, a ver Es así Lo voy a adivinar A ver Vale Me está diciendo que el debut a los nueve años Vale Y me está diciendo que tiene 25 años Que es andaluz Dime la tercera Dime la tercera Que vamos Aquí Dime, dime Esta es la última pista, Elvis Venga Así que piénsalo muy bien En la revista Billboard Fue como se le descubrió Como un niño prodigio Y además Compara su forma de cantar Y de bailar Con el mismísimo Michael Jackson Que te tengo que decir Que la de Michael Jackson Que no la hayas adivinado La tengo todavía aquí, Elvis La tengo todavía aquí Así que A ver Pero bueno El pasado es pasado Y el presente es presente Sí, pero supéralo Porque no lo superas tú No, 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 no No lo puedo superar ¿Te puedo decir una cosa, Elvis? Dime Tu muñequito Mario Falero Ha crecido Y te está dando una caña No, no, no Pero es que además Estoy aquí haciendo el esfuerzo Entre controlar los ataques de Mario Que me está dando leña por todos lados Pensando yo quién puede ser Y es que no A ver Pepe Benavente no es Eso está claro Eso está claro Entonces Que sea andaluz De 25 años Sí Que lo comparen con Michael Jackson Que eso es como Venirse muy arriba Porque claro Ya Vale Que haya hecho un debut en televisión Con nueve años Sí Antonio José no es No Es chico Porque si fuera chica Hubiera dicho Ana Mena Bueno Oye, oye, oye Lola Índigo Aunque Lola Índigo Se descubrió en Operación Triunfo Podría acercarse Melody Pero vaya el gorila Pero claro Chico, chico, chico Chico Pues no sé muñequito Voy a Dame un chance Porque de verdad que Me estoy exprimiendo Entonces no te mojas Solamente se me ocurre Uno Venga, pero dilo No, no Porque después me va a dejar mal Y yo estoy viejo ya, Mario Ay, Dios mío Ya yo estoy viejo Para que me esté dejando tan mal Y es que me vas a dejar mal seguro Pero solamente se me ocurre Un andaluz Que es jovencito No sé si tiene 25 ¿Qué edad tendrá? Sí Me acuerdo de verlo En el programa de Juan y Medio Juan y Medio Oye Tiene que tener Es que es mucho más chico que yo Por tanto puede tener 25 años Perfectamente Solamente se me ocurre Ese chico Porque además Vino hace poco a Canarias Estuve hablando con él Y puede ser él En serio Ay, mi madre Pero ahora No te lo voy a decir ¿Por qué no? Ah, no me lo vas a decir A ver, yo creo Mi apuesta es Abraham Mateo Uy, uy, uy Bueno, bueno Se acerca, eh Pero esto lo vamos a descubrir Dentro de unos minutos, Elvis Mira, eres El mayor sinvergüenza Que esté en este archipiélago Ese eres tú Un granuja de mucho cuidado Adiós, muñequito Nos vemos en un ratito Venga, un beso Fíjense lo Chao Fuerte cáncamo Madre mía Y fíjense Que nuestra siguiente invitada Perfectamente también Es un artista Que triunfó desde niña Porque ella participó En el desaparecido Y famosísimo programa De Teresa Raval Veo, veo También participó En el programa Menudas Estrellas De Antena 3 Ella nació en Las Palmas De Gran Canaria Familiarizada con la industria De la música Desde muy niña Tan solo con 14 años Publicó Su primer trabajo discográfico Una mujer Que es mamá Que tiene su familia Que desarrolla su profesión Pero que evidentemente Siempre tiene su espacio Y su hueco En el mundo de la música En esta tierra Ha participado En muchísimos musicales Y también acompañado A los más grandes artistas Esta noche Vuelve a Noche de Taifas Natalia Palacio El sol vuelve a girar Y ya ni sé de ti Ni qué podrás pensar Ni qué podrás fingir No quiero preguntar No quiero preguntar Para no recibir Ninguna excusa más Que venga ya de ti Porque era tantas vueltas Algo que encontró ya su final Porque me dejas esperando Ven dime hasta cuándo Vas a tenerme así Porque me quieres ver llorando Si estás actuando Y no me dejas ser feliz Porque me siento tan perdida Dame una salida Y déjame escapar De aquí Dime por qué Te vuelvo a preguntar No sabes qué decir No quiero molestar Solo quiero vivir Sin miedo, sin cadenas Ni mentiras Te gusta aparentar Que todo marcha bien No quieres ya ni hablar Y yo quiero creer Que sigues a mi lado Y que algún día cambiarás Porque me dejas esperando Ven dime hasta cuándo Vas a tenerme así Porque me quieres ver llorando Si estás actuando Y no me dejas ser feliz Porque me siento tan perdida Dame una salida Y déjame escapar De aquí Dime por qué Porque me dejas esperando Siempre tú te vas Sin mirar atrás Ven dime Porque me dejas esperando Por eso yo te canto Para que me olvides Porque me dejas esperando Solo dime por qué Y hasta cuándo Porque me dejas esperando Y así me vas a ver Caminando Y así me vas a ver Tú me vas a ver Y así me vas a ver Tú me vas a ver Caminando Y así me vas a ver Tú me vas a ver Caminando Y así me vas a ver Así me vas a ver Tú me vas a ver Caminando Y así me vas a ver Así me vas a ver Tú me vas a ver Caminando Agua que no has de beber Déjala correr Déjala Déjame Ahí teníamos a Natalia Palacio Una maravilla siempre recibirla en casa ¿Qué le parece al público Que ahora mismo Ahora mismo A esta hora de la noche Hagamos un viaje Hasta la Argentina ¿Qué les parece? ¿Nos vamos para la Argentina? A ver Evidentemente Es un viaje musical Un viaje metafórico Ya me gustaría a mí Ir a Argentina De hecho es uno de mis viajes Que tengo pendiente Me encantaría en algún momento de mi vida Ir para Argentina ¿Alguien del público Ha estado en Argentina alguna vez? A ver Por aquí no No ¿Y a alguien del público Le gustaría conmigo ir para Argentina? A ver No, claro, claro, claro Pero bueno En eso estamos ¿Qué más? Me gustaría estar en Buenos Aires ¿Qué más me gustaría ver las gataratas? Digo Azú ¿Qué más me gustaría? Pero por el momento Mientras eso llega Nos tenemos que quedar Con la información que tenemos De Argentina Con la información que nos ha llegado Que es a través De su comida Pues conocemos perfectamente El asado argentino Conocemos la empanada argentina El chimichurri Conocemos el choripán Muchísimas cosas Y también tenemos mucha información Que nos llega de Argentina A través de su música De los géneros musicales Que representan A ese precioso país Conocemos de la Argentina El chamamé La zamba Por ejemplo Conocemos el tango Tan conocido el tango Con grandes exponentes Como lo fue Carlos Gardel Y es que el tango Es uno de esos De esos géneros musicales Que apasiona Que atrapa Que hipnotiza De hecho su danza Es muy 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 pasional Los tangos normalmente Están dedicados A la temática amorosa A la temática sentimental Aunque también puede haber Temática de protesta Y es el caso De este tango Que vamos a escuchar ahora Un tango de los años 30 Se hizo en el año 1932 Aproximadamente Y se inspiró En la gran crisis Que se produjo Tras la quiebra De la bolsa De Wall Street En Nueva York Donde supuso eso Un auténtico Desinfle Para todas las economías Latinoamericanas Fue el llamado Fin de las vacas gordas Ahí comenzaron las crisis Y comenzaron también Todas las dictaduras En los países latinoamericanos Una canción Que esta noche Nos canta Uno de los mejores embajadores De la música argentina Que tenemos Aquí en Canarias Y que además Es muy 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 buen cocinero El tango se llama Al mundo le falta Un tornillo Vamos que también Se podría cantar En 2024 Perfectamente Y nos lo canta El buen amigo Andrés Leóni Fíjate 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 cómo son las cosas Y te voy a decir En el año 32 Lo escribieron Lo cantó Gardel Y todavía no encuentran El tornillo Fíjate vos Tiene palabras Del lunfardo antiguo Como por ejemplo Garufa La garufa Es la diversión Si no tenés garufa No estás divertido Digamos La guita Que es la plata El dinero Es cuando estás en el riel Es que no tenés nada Para invitar La bronca Es cuando estás enojado Y también por ejemplo Lo tengo en la chuleta Porque si no me olvido De prepo Es cuando son las cosas De prepo Así Se tiran Morfar Morfar Inviten a morfar Que es a comer Señora Si no invitan a morfar Estamos en el riel ¿No? A polillar Cuando estás apolillado Cuando te vas a dormir ¿Y sabés qué es un chorro? Un chorro es un ladrón Señor Al mundo le falta un tornillo Me acompaña maestro Todo el mundo está en la estufa Triste, amargado Y sin garufa Neurostémico y corta Que se acabaron los robustos Si hasta yo quedaba a gusto Cuatro kilos he bajado Hoy no hay guita ni de asalto Y el cuchero está tan alto Que hay que usar el trampolín Si habrá crisis, bronca y hambre Que el que compra días de fiambre Hoy se morfa hasta el piolín Y hoy se vive de prepo Y se duerme apureado Y la barba hasta Cristo Se la han afeitado Hoy se lleva a empeñar Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Che Todo el mundo en el riel Al mundo le falta un tornillo Que la venga un mecánico ¿Para qué? ¿Cómo, pa' qué? Pa' ver si lo puede arreglar ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería San Pedro abrió el portón La creación anda a las piñas Y de pura rebatiña Se apolilla sin colchón El ladrón hoy es decente A la fuerza se echó gente Ya no encuentra a quien robar Y el honroso ha vuelto chorro Porque en su fiebre de ahorro Él se empeña por guardar Y hoy se vive de prepo Y se duerme a pureo Y la barba hasta Cristo Se la han afeitado Hoy se lleva a empeñar Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el riel Al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico ¿Para qué? ¿Cómo, pa' qué? ¿No ven la tele ustedes? A ver si lo puede arreglar Andrés Leóni Buscando un tornillo Que en 2024 Después de tantísimos años De creada esta canción Todavía no se ha encontrado Ni ha habido un mecánico Que arregle este mundo Que cada vez está más loco ¿No, Víctor? Así es ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien Querido amigo Gozando de la noche De los grandes artistas que tenemos Oye, ganaste ni idea Que trajeras a un timplista O a una timplista al programa Que hace semanas que no viene nadie Y hace tiempito que no Pero mira Hoy tenemos además La primera timplista Que viene desde el Conservatorio Profesional de Timple de Tenerife Directamente del Conservatorio Que por fin El Conservatorio en Canarias Y ya el Timple Forma parte De la enseñanza arreglada De todos los estudiantes Y hace seis añitos Que se decidieron por fin A dar la enseñanza arreglada Y que los alumnos Se puedan formar en música Por el instrumento que les gusta Por el Timple Por nuestro Timple Por el instrumento canario Por excelencia Están haciendo un trabajo maravilloso Todos los compañeros Profesores del Conservatorio Y con ganas de que disfruten de ella Como pudimos disfrutar ya nosotros En los ensayos previos Y además súper simpática Sí, mucho Y habla súper bien También Antes estuve un ratito con ella Saludando Y ella Pam, 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 pam Me gustó Sí, sí, sí Me gustó ¿Te parece si se la presentamos a la gente? Vamos allá Vamos a ello Hola Gara Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Pues muy bien Contentísimo de tenerte con nosotros en el programa Y... Para mí es un honor Disfrutar de ti Con el Timple Vamos a hablar un poquito Vamos a conocerte un poquito mejor Cuéntanos ¿Cómo empezaste en la música? ¿Qué te atrajo de la música? Yo siempre en pequeña buscaba algo que tocar Siempre me gustaba tocar mesas o algo para hacer sonido O cogía instrumentos Porque siempre me gustaba la música Y todo también llegó porque mi madre tocaba la bandurria En un grupo, el moral Me llevó al conservatorio Gracias a mi profesora de música Que siempre decía Tiene actitudes para la música No se equivocó Tú eras entonces como yo Que cogía los calderos, los armabas Y empezabas con los tenedores a darle, ¿verdad? A hacer como una batería ¿Y el Timple? ¿Por qué el Timple? ¿Qué te atrajo del instrumento? A mí siempre me ha gustado la música folclórica Y como ese año justo salía la promoción de Nueva del Timple Y me llamaba mucha atención Entonces dije Me voy para el Timple Ya llevo seis años Los que llevo en el conservatorio Estoy en segundo profesional Porque empezaste directamente en el conservatorio Sí Y entonces ¿Has estado vinculada al folclore? ¿Preteneces a grupos folclóricos? Hace un año estoy en un grupo que se llama Guaribay Que hacemos diferentes tipos de canciones ¿Y tocas el Timple? Sí ¿Y tocas algún instrumento más? Sin ser el Timple La guitarra También Y el cuatro un poco ¿Qué canción nos vas a hacer? No, voy a hacer La Retamilla de José Antonio Ramos José Antonio al final Me encanta el estilo que hace con el Timple Me encantan las canciones que ha hecho Bueno, muy bien Pues vamos a por ello ¿Te parece? Sí, espero que les guste Seguro que sí No, voy a hacer La Retamilla de José Antonio Ramos Un, dos, tres, e... No, voy a hacer La Retamilla de José Antonio Ramos No, voy a hacer La Retamilla de José Antonio Ramos No, voy a hacer La Retamilla de José Antonio Ramos No, voy a hacer La Retamilla de José Antonio Ramos No, voy a hacer La Retamilla de José Antonio Ramos 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 Y además La Alegría de José Antonio Ramos Me encanta ver a mujeres con el Timple La Retamilla de José Antonio Ramos La Retamilla de José Antonio Ramos Además del folclore, además ¿Qué otras cosas te gustan? Me gusta el folclore, pero en el grupo que estoy También hacemos ritmos cubanos y eso Que se hace con el 4 un poco y me gusta Ah, que te gusta el pachangueo ¿Te gusta la verbenita, por ejemplo? ¿La música de verbenita? Sí ¿Tú eres de salir a la calle a las verbenas? Bueno Sí, ¿por qué no? Y además, los canarios tenemos una facultad que es muy nuestra Que es coger cualquier canción, aunque sea la balada más triste del mundo La que hable del corazón más roto del mundo, de la mayor traición amorosa Aunque sea un drama de tema, los canarios cogemos y enseguida le metemos una pachanga Y le hacemos cumbia, merengo, salsa, pero en un momento Sí Eso tenemos nosotros una facultad Y además, es lo que ha hecho nuestro próximo invitado Ha cogido una de las canciones más conocidas de Melendi Que se llama Un violinista en tu tejado Y la ha hecho en versión merengue, en versión bailable También es verdad que él puede Porque tiene las facultades para ello Él se crió en un ambiente de verbenas Desde que era muy, muy, muy niño De hecho, formó parte de aquella famosa orquesta La maquinaria Baby No sé si se acordarán Luego de Voice Machine Y ahora, forma parte de la maquinaria band Junto a su padre, claro, que tiene un gran espejo donde mirarse Que es Johnny Maquinaria El mítico Johnny Maquinaria Él se llama igual que su padre Él es Johnny Jiménez Y nos canta un violinista en tu tejado Vamos a escucharlo, cara Gracias por venir Vamos, Yoni Vamos, Yoni Vamos, bailar 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 Y no lo entiendo Fuerte en el primero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y miro al cielo Que sepa comprender Esos ataques de celos que vendrán Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna que alumbre tu vida Dame hace ya tiempo que ella está fundida Por lo que me cuesta querer solo al rato Mejor no te quiero hacer a más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando palito siempre desafinado ¡Ese! ¡Desafinado! Siempre desafinado ¡Epa! ¡Epa! Luiz Jiménez ¡Madre mía! ¡El mulato cómo le manda! ¡Que suene más fuerte, más fuerte! ¡Madre mía! madre mía es pura candela aquí esta noche bueno antes fue un saludo así como muy tímido pero ahora sí la voy a saludar como se merece además a charlar un ratito con ella porque está celebrando 40 años de trayectoria profesional vuelve al patio María Merida Soles Jiménez ¿qué tal? bien y tú ¿cómo estás? me siento aquí donde quieras no esté más cómoda aquí puede ser más cerquita de ti ¿qué tal estás? fenomenal encantada de estar aquí con todos vosotros oye nosotros también además te lo dije antes traes una buena energía traes un buen aura traes una buena cosa que a nosotros nos encanta y además con un motivo muy especial que celebrando 40 años ni más ni menos ¿quién nos lo iba a decir a todos? ¿quién me lo iba a decir a mí? sí 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 pero oye Gloria Bendita de la música de la música de nuestro país y cuéntame ¿cómo está siendo este año tan especial de celebración? bueno empezó el año pasado que era el año lo que pasa es que ha seguido la celebración yo soy muy de celebrar a mí me gusta mucho celebrar y pues este año seguimos con este aniversario y está siendo precioso porque realmente yo digo que cumplo 40 años en la música pero no lo cumplo solo los cumplo con todo el público que se ha acercado a mi música a la música que hice con presuntos a la música que llevo 18 años haciendo en fin que es el cumpleaños de muchos de nosotros ¿no? o sea que celebremos juntos ¿no? como la gente te quiere además no hay nada mejor que celebrar hiciste un concierto en Valencia un concierto con un sol out un lleno absoluto que se grabó en directo que salió un disco que se llama así Celebración al igual que la gira que te está llevando por muchos escenarios del país en Valencia en tu tierra ¿cómo fue ese momento? ¿cómo fue ese concierto? supongo que muy especial para ti muy muy especial porque además lo recoge el disco que se llama Celebración pues estuve unos invitados de lujo aparte de una banda maravillosa y con nosotros estuvo yo Manuel Serrat que acababa de dejar los escenarios pero le dije es amigo de hace años y le dije que viniera y estuvo encantado estuvo el grandísimo Miguel Poveda que también es Gloria Bendita y Antonio José que también lo hizo precioso y también mi hija que se animó a cantar conmigo y fue un momento muy 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 emocionante en todos los sentidos porque uno cuando empieza en esto no tiene ni idea de lo que va a pasar pero han pasado 40 años es una carrera de fondo que nunca termina no no esto no acaba nunca que nunca termina yo siempre digo que pico y pala ¿no? ¿y tú has pensado en algún momento oye con Presunto fue hasta el 2008 aproximadamente 2009 2006 en el 2006 y has pensado ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido de Presunto si el grupo hubiera continuado? ¿qué hubiera sido? no tengo ni idea no lo sé ¿nunca has reflexionado? oye si me hubiera quedado ¿qué hubiera pasado? no 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 porque tomé esa decisión muy a mi pesar porque era como muy complicado el ambiente en ese en los últimos años y luego pues tomas una decisión y te tiras a la piscina yo no sabía en ese momento ni siquiera cuando dejé Presunto es que sabía si quería seguir en la música estaba muy quemada yo tuve la suerte y muchos de nosotros tuvimos la suerte porque veo que por edad tal de vivir un momento muy especial en este país donde la música explotó en los años 80 y los 90 tuvimos la suerte de tener unos grandísimos grupos artistas que nos llenaron el alma y el corazón de grandes canciones eso tuvimos esa suerte y yo tuve la suerte de protagonizar un poquito de eso pero luego la vida sigue y como te digo yo he tenido yo me siento muy afortunada por haber podido experimentar ampliar conocer otras cosas he aprendido de grandes mujeres como María Dolores Pradera o mi querida Ana Belén que a los dos las quiero mucho pero bueno vamos dejando un legado también de buena música este tema que nos vas a hacer ahora no sé Sole si tal vez fue la canción con la que Presunto realmente pegó el bombazo en este país yo creo que sí una de las canciones que además la escribí la compuse yo cuando haces una canción no tienes ni idea de lo que va a pasar con ella la hice pensando en una cantante de jazz que se llamaba Billie Holiday que no sé si os sonará es una de las grandes voces del jazz y supe de su vida que tuvo una vida desastrosa una vida realmente dramática ella era negra pobre y mujer o sea lo tenía todo para que la tratara muy mal y a mí me parecía que había que cantarle y acabó siendo no solo el título de ese disco sino una de las canciones estandartes porque era muy diferente a todo lo que estaba sonando en ese momento en el país yo estoy convencido que la gente esta noche va a estar encantadísima de volver a escuchar en tu voz una de las canciones que forman parte de la memoria colectiva de nuestro país en la voz de su autora pues tantísimos años como 40 años después Sole muchas gracias por acompañarnos esta noche vamos a tener todavía mucha plancha aquí que vamos a escucharte cantar mucho rato pero por el momento Sole Jiménez nos canta Alma de Blues es la historia de una voz templada por el blues es el canto que arrastró el hambre y el amor y la música nació vestida de mujeres el lamento que acunó su dulce oscura piedra sentimientos en su sol guarderias del querer y la música cantó por boca de mujeres alma de blues en su voz dando vida a la pasión triste canción en su luz acaricia una oración oh 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 poca oh uh La cárcel y el adiós, y la música lloró por mi hijo de Día. Alma de blues en su voz, dando vida en la pasión, Triste canción, es un blues, y acaricia una oración. Alma de blues en su voz, alma de blues. Alma de blues en su voz, alma de blues. El blues. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Nuestras cámaras en la calle con Diego Lupiáñez al frente para olfatear para buscar lo mejor del talento amateur del talento desconocido del talento que todavía no ha tenido la oportunidad de relucir la oportunidad de salir en la televisión de su tierra a la calle es momento de Diego Lupiáñez Diego todo tuyo muy buenas noches hola muy buenas que tal cómo estamos hoy me los voy a llevar a la isla de Gran Canaria así que vengan conmigo aquí vamos a conocer a nuestro talento de hoy un joven de 28 años que se llama Dani González y para eso nos hemos unido a la ciudad alta la zona de la feria las torres es una que yo no conocía mucho pero pero bueno que haces aquí bueno para encontrarme gente en Gran Canaria bienvenido a las palmas de Gran Canaria es la primera vez que vengo tampoco así pues no me ha llamado las anteriores bueno yo la verdad que vengo sin tiempo siempre por falta de ganas no es bueno aquí vienes a buscar talento no vienes a buscar talento yo te veo siempre todas las semanas yo me conozco todos los talentos de las palmas todos todos me llaman la manager un día la manager de las palmas no me lo sabes silbar pues conozco una persona que si sabe silbar mira ya tienes un nuevo talento a ver si encontramos a Conchi del barrio porque canta que lo flipa sobre todo el menú no pero ahora en serio una vez dijo al boom diga y todo el barrio se quedó flipando Paco Paco el alcorno que seguro que te va a encantar saber hablar con los árboles los abrazos y un misticismo increíble es que en este barrio hay de todo y luego cataiza las aceras se las cometeras es que muy despistada mira aquí vive alicia la barítona como canta si quieres alicia soy yo a delia que delia estás equivocada a lo mejor la que está equivocada es a usted corre vamos que a lo mejor me confundí sabes lo que pasa es que en los años de los 80 nació un montón de kevin por kevin koshner entonces la cultura incide directamente al alma de todos nosotros y tú conoces a drag chuchi porque yo sí claro talento tú te sabes deslocar los hombros tú sabes hacer como Juan el pedrero así venga hombre qué talento vas a saber si a qué talento de que mira jesús qué mal educado adiós señor vamos ahora sí que podemos pasar ya es lo que pasa que yo también cantaba ideal que es lo que pasa que dejaba a todo el mundo en ridículo y una vez risto me dijiste me dijo para un momento delia porque si no para un momento delia no quiero ser yo de risto pero para para de verdad céntrate lo que te quiero decir es que el talento de hoy ya está seleccionado así claro por eso estamos aquí porque vengo a dar con él se llama dani gonzález vive por aquí tengo que encontrarlo dani gonzález del grupo la quimera la quimera no es quimera soy que yo le conozco que yo le conozco que yo le conozco Diego es más míralo ahí dani muchacho tampoco que ahora tenemos que despedir aquí y luego la gente lo conoce que tú no sabes cómo es el programa mucho que dice que lo ve a bueno vale pues nos vemos en un ratito con conchi y nosotros eso nos quedamos aquí con dan y después le conocemos mejor sólo más divertido me puede pasar a mí en mi vida es tropezarme en la calle con delia santa le mandamos un besito muy fuerte del patio maria mérida gracias del ya por tropezarte con diego y hacer de manager en las palmas de gran canaria dentro de un ratito vamos a conocer un poquito mejor a nuestro talento de la noche les dije antes que natalia palacio que también fue una artista una niña que triunfó hace algunos años ha participado en algunos de los musicales más reconocidos de esta tierra concretamente ella formó parte del elenco de querido néstor 2 un musical de mestiz hay que recordaba que repasaba la vida obra sobre todo la obra musical del gran néstor álamo de la mano de néstor vinieron muchas canciones hasta tierra algunas de su puño y letra creadas por él y otras que conocí en sus viajes y que trajo a canarias es el caso de esta canción que natalia palacios cantaba en querido néstor 2 y que vino de la mano de néstor álamo una habanera muy 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 conocida que escuchamos y que forma parte de nuestro repertorio popular se llama la perla natalia cuando quieras en el fondo del mar en el fondo del mar nació la perla y en alta roca la violeta azul y en las nubes las gotas de rocío y en mis ensueños y en mis ensueños y en mis ensueños tú en el fondo del mar nació la perla en el fondo del mar nació la perla en la perla en la perla y en la perla en la perla Y en Búcaro Gentil, la luz que afloró en brillantes vapores el rocío. Y en tu memoria, y en tu memoria, yo. Y en tu memoria, y en tu memoria, yo. Y en tu memoria, y en tu memoria, yo. Y en tu memoria, y en tu memoria, yo. Y en tu memoria, y en tu memoria, yo. Que además, Natalia tiene unos espectáculos muy chulos. Uno se llama Oye mi Canto, que es un espectáculo de Gloria Estefan. Imagínense ustedes a Natalia andole duro por Gloria Estefan. Y otro espectáculo que se llama, creo recordar, Siempre Mercedes, Siempre la Negra. Un espectáculo dedicado a Mercedes Sosa. Natalia, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Tu música, tu voz, y tu aura tan angelical. Gracias. Un placer estar aquí, Erwin. Gracias. Natalia Palacios. El muñequito me lo está poniendo chungo, ¿eh? Me lo está poniendo difícil. Yo tengo mi candidato. Y yo digo que es Abraham Mateo. Pero Mario, recuérdame las pistas, a ver. Recuerden que el artista que triunfó desde niño y que vamos a descubrir en este momento tiene 25 años y es de Andalucía. Debutó en televisión con tan solo 9 años de la mano de Juan y Medio en el programa Menuda Noche de Canal Sur. Y la última pista es que la revista Billboard lo llegó a descubrir como niño prodigio. Y además compara su forma de cantar y de bailar con la de Michael Jackson. El artista que triunfó desde niño es... ¡Abram Mateo! Abraham Mateo es uno de los artistas actuales más importantes del pop nacional. Nació en 1998 en San Fernando, Cádiz. Con tan solo 9 años debutó en el programa de Juan y Medio Menuda Noche en Canal Sur. Ganándose el cariño de toda la audiencia. Desde ahí ha sido imparable con una carrera meteórica. A los 14 años la canción Señorita se mantuvo en la lista de los 50 mejores singles de España durante casi un año. Convirtiendo a Abraham Mateo en todo un ídolo adolescente. El vídeo musical de este tema fue catalogado como el más visto de España en la plataforma YouTube. Actualmente con 6 discos de estudio a sus espaldas, exitosas giras por medio mundo y colaboraciones con las más grandes figuras de la industria musical, Abraham ha pasado de ser toda una promesa del panorama nacional a una estrella internacional. Y es que Abraham Mateo ha solidificado una carrera artística de 14 años y se ha mantenido como un fenómeno mundial, posicionando sus canciones en los primeros puestos de las listas musicales. ¡Sí! 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 ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Más para mí! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Por fin! ¡La victoria es mía! Bueno, y ahora va a salir a cantar por Abraham Mateo. Imagino que he reventado, hundido en la miseria, porque he acertado. Supongo que saldrá cabizbajo, supongo que después de esta noche no volverá a aparecer nunca más por el patio María Merida, porque me ha querido meter el dedo en la llaga, porque me ha querido hundir, porque ha querido destrozarme, porque ha querido vapulearme. ¡Pero! Pero, no pasa nada. Yo a mi muñequito se lo permito todo, porque es uno y será uno de los más grandes artistas de Canarias. Mario Falero nos canta por Abraham Mateo. ¡Pero! ¡Pero ahora que no estás aquí! Y que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde de verte y decirte que aún sigo todo loco por tu amor. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de menos que de todo lo que ha pasado. Nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No piense que ya te di por perdida. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de menos que de todo lo que ha pasado. Nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. Nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No piense que ya te di por perdida. Oh, ala, pues, si está mi mente que no le dé por ti. Pero, ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir. Mil nudos cada segundo, puta tiempo, no poder respirar. ¿Cuánto empiezo a recordar? ¿A qué instante tú me das? Como lo tú me das, me das, me das, me das. Palante no puedo tirar. Nena, por falta, me otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de menos que de todo lo que ha pasado. Nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No piense que ya te di por perdida. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de menos que de todo lo que ha pasado. Nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No piense que ya te di por perdida. Aquel instante tú me das. No como lo que tú me das. Palante no puedo tirar. Pero ahora que no estás aquí Y que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que aún sigo todo loco Por tu amor Por tu amor Te quiero todavía No piense que ya te di por perdida Quiero decirte que no No, no, no Y te quiero todavía No piense que ya te di por perdida Y... 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 Es un merenguito así muy fresco Que esta noche nos lo hace Para ponernos a bailar a todo el mundo Aquí en el patio María Merida En su casa y en parte del extranjero Nos canta su nuevo tema Que se llama Guanábana Vamos, Sammy Oye Esta noche en la casa Sammy Castro Para todos ustedes Y se los Guanábana Guanábana Como me gusta por la mañana Guanábana Pegajito en la noche contigo en la cama Guanábana Ay, no se compara con nada Guanábana Quien empieza a comer no para Díselo Ella me da su Guanábana Dice que pa' mí Pa' nadie más Que no puedo compartir Si la quiero de verdad Su sabor No se compara con nada Víjese la fruta Tanto un pala rama Tan linda y dulce Melosa frutada Una de esas frutas Que no deja de testarme Rica Guanábana Guanábana Como me gusta por la mañana Guanábana Pegajito en la noche contigo en la cama Guanábana Ay, no se compara con nada Guanábana Quien empieza a comer no para Que ella me da su Guanábana Dice que pa' mí Pa' nadie más Que no puedo compartir Si la quiero de verdad Su sabor No se compara con nada Víjese la fruta Tanto un pala rama Tan linda y dulce Melosa frutada Una dulce Que no deja de testarme Rica Guanábana Guanábana Como me gusta por la mañana Guanábana Pegajito en la noche contigo en la cama Guanábana Ay, no se compara con nada Guanábana Quien empieza a comer no para Guay, no se compara con nada Que no se compara con nada Vamos ¡Vamos! ¡Fuerta arriba! Guadalajara Guadalajara Andrés Leónis A ver, tráiganle agua fría a esta mujer, por favor Te dio calor, mi amor Pero están bien ¿Eh? Se te puso a tope la guanábana, ¿no? Te lo vi, te lo noté Yo te noté que la guanábana No eres la única que está caliente Aquí hay más gente Claro, no quiere hacer tú tampoco la más Aquí hay mucha gente que también está echando fuego Pero mira Esto yo creo que también te va a gustar Porque a mí antes me gustó Madre mía Madre mía Madre mía que me van a cerrar el programa cualquier día A mí esto antes me gustó un montón Que es escuchar a Andrés Leónis cantando tango Es verdad que el tango Es un género que iba muchísimos años prodigándose Especialmente en Argentina En Uruguay Donde además el 30 de septiembre del año 2009 Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad El mismo año que se declaró el Silvo Gomero También Patrimonio Material de la Humanidad Aunque es verdad que el tango es un género Que encierra mucha tradición Hay también un movimiento Que habla de los nuevos tangos De la nueva forma, de la nueva visión Que se le da al tango argentino Esta canción que nos va a cantar ahora Andrés Leónis Pertenece a esa nueva trova A esa nueva horneada De intérpretes del tango Y de autores, de compositores del tango La canción se llama Algunos miran, otros hablan Nos la canta Andrés Leónis Cruzándose las pestañas Algunos miran, otros hablan Yo no puedo dejar de mirar Si vamos tan de repente Al borde de nuestras urgentes Decisiones por tomar Somos tal para cual Nada nos tira, nada nos ata Perseguimos la amistad Que nos maldice el alma Esto es moneda corriente Un pibe es un delincuente Y un oficial Inocente Libertad Somos la familia santa Que la envidia del vecino Pero que después de mucho Les ocultamos los ruidos Que no nos falten las migas Todos guardamos pa' dentro Somos del mate lavado La guerra de hoy Tapándose las ojeras El fracaso revancha niega Y yo no puedo dejar De intentar A orilla del mar crujiente Pasarnos sobre la gente Es nuestra gran humanidad No lo compramos así Porque tenemos que hacernos cargo Somos parte de las mil Letritas del noticiario La gran ficción del momento De este pasado de invento Pero un total De una mareada gravedad Somos la familia santa Que la envidia del vecino Pero que después de todo Tan orgullosos nos fuimos Que no nos mate la duda Siempre guardamos el pescuezo Somos del mate lavado La yerba de hoy 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 Andrés Leóni Como siempre Acertadísimo En el patio María María Además un cocinero Vamos que te hace Un asado argentino Te hace una empanada argentina Te hace Cuando pruebes ese chimichurri Que hace Andrés Leóni Es gloria bendita Mira por ejemplo Tú pruebas el chimichurri De Andrés Y eso te queda Vamos entonado Además tiene ese toquito Picante Pero es que ella está meada No puedo hablar con ella Mi amor ¿Pero qué pasó? A ver Espérate a ver A ver ¿Cómo te llamas? Yo Chicha ¿De dónde eres Chicha? De San Andrés De San Andrés De pueblo pesquero Marinero Precioso Pero de San Andrés Nacida, criada Y amamantada En San Andrés Me casé y todo ¿Y sigues felizmente casada? Hombre Llevo 60 años Imagínate Pero y eso No es como mucho tiempo Hombre ¿Y qué quieres que haga yo A estas alturas? Ya no se puede arreglar Yo me casé dormida Y cuando desperté Tenía tres hijos Imagínate Esa estuvo buena Mira Chicha ¿Te lo está pasando bien esta noche? Encantada Yo tenía tantas ganas De verte en persona Yo te llevo todos los sábados Pero Lo que estás viendo Es mejor Que lo que tú te esperabas O peor Que lo que tú te esperabas Mejor De lo que yo me esperaba ¿Verdad que no estoy tan gordo Como en la tele? ¡Está precioso! Está bajo para comerte Ahí, ahí Eso me gustó Ay, perdón Eso me gustó Eso me gustó Gracias Chicha Eso es lo que yo estaba buscando Yo esta mañana Yo esta mañana cuando me levanté Digo Esta mañana me levanté Digo No tengo yo el día muy trópico Digo Bueno, tengo el programa después Eso después me alegra Pero yo Chicha estaba buscando Que tú me dijeras Que yo estoy para comer con pan Yo llevo todo el rato Y a ver si me lo dice Y me levanta el ánimo para arriba Gracias Chicha Gracias Bueno, vamos Ha llegado el momento Ha llegado el momento De conocer un poquito mejor A nuestro talento de la noche Vamos a conocerlo Pues bueno, ahora ya sí Estamos ya tranquilamente Hablando con Dani Vamos a conocerte un poquito mejor Lo que tú quieras Y puedas contar Vamos allá Empezamos por el principio ¿Cómo empezó a llegar la música A tu vida? ¿Cómo la descubriste? Bueno, mis dos padres son músicos Desde pequeños siempre había instrumentos en casa Y escuchaba a mi madre Pues cantando canciones Ni a mi padre tocando la guitarra Entonces al final Era un poco inevitable Pues ya has mucho tiempo Ya dedicado a la música ¿Qué formación tienes? ¿Las autodidacta? ¿Has estudiado? Yo creo que lo que más he aprendido Ha sido de manera autodidacta Pero luego me metí en el conservatorio Lo dejé a medias Me fui a Inglaterra Y me saqué la carrera allí ¿Qué carrera? La carrera de interpretación de guitarra moderna ¿Y en qué proyectos estás metido ahora? Estoy con mi propio proyecto personal Trabajando en mi música Y en mis creaciones Y tengo también un proyecto Que se llama Quimera Con otros tres amigos Somos amigos desde hace años La verdad que fue un poco Apareció de manera un poco accidentada Por necesidad de trabajar Pero luego vimos que igual Teníamos un poco de flow ahí Y dijimos Vamos a ver si podemos de aquí Sacar algo un poco más personal Así que bueno Estamos en ello Pues mira Dani Hablando de Quimera Yo tengo por aquí Una sorpresita Que han querido darte Tus compañeros de grupo Vale, ok Espero que te hagas ilusión ¿Preparado? A ver, a ver Mi primera impresión de Dani Fue que era una persona Increíblemente talentosa Me cautivó mucho La energía que tenía Y la pasión que le ponía Con el tema de la música Quien me inspiró a mí A querer ser músico Fue Dani Me gustó tanto Como hacía música Que dije yo Ok, yo quiero acompañarle En este camino Y que él me acompañe en el mío No sé Un día como que quedamos en su casa Para hacer covers En grabar covers Y porque estábamos en la misma onda De aprender a grabar Y a partir de ahí Pues vimos como que fluíamos juntos Realmente yo ni denomino a Dani Como un mejor amigo Yo lo denomino como mi familia Porque lo quiero más que un amigo Para mi padre Dani Era pues como el otro hijo Mi padre falleció Hace unos meses Y él siempre nos apoyó Para que fuésemos Lo que queríamos Como punto negativo Yo diría que bueno La impuntualidad A veces Un poquito así Pero bueno Como quien dice Las once en la península Diez en Canarias Pues Dani es a las diez en Canarias Tal vez a las once en Dani Nada que se lo goce Porque la verdad Que yo he visto ese programa Y tengo gente Que ha estado ahí Y me ha comentado Cómo ha sido Y la verdad Que es una experiencia Bastante única Que sea el mismo La verdad No tengo dudas De que si es el mismo Todo va a ir súper bien Así que Eso es Yo creo que la esencia ¿Te sientes identificado? Sobre todo con lo negativo Sabía que iba a venir eso No, pero se nota que te quieren Y le gusta trabajar contigo Y que sea un buen grupo Joder, sí, sí Joder Y ahora tú En solitario Al Patio María Mérida ¿Cómo lo ves? Sí, vamos a ver No, no, yo contento O sea, experiencias nuevas Pa'lante Pues yo nada más que decir Elvis Allí te lo mando Que lo disfruten Ha sido un placer Oye, nada Un placer usted Y nada, ya saben ¡Viva el talento de Canarias! ¡Viva el talento de Canarias! Claro que sí Mientras Dani González se prepara Tengo que decirle Que todavía tenemos Mucha noche por delante Que el charro Me imagino que se va a echar Una rancherita Dentro de unos minutos Que tenemos a Magdalena Que está a punto de llegar Del barranco a la laja Que tenemos a Solis Jiménez Que es una de las voces Memorables de nuestro país Al igual de memorables Que este grupo Los Secretos Un grupo muy ochentero Que ha marcado también Un antes y un después En la música hecha En este país En el año 1995 Publicaron una de las canciones Más conocidas del grupo Se llama Pero a tu lado Una canción que además En tiempos de pandemia Cobró especial significancia Porque se convirtió En uno de los himnos De la lucha contra el COVID-19 De hecho Los Secretos Donaron los derechos de autor Se dieron los derechos de autor A la comunidad de Madrid Para poder luchar Y hacer frente con esos fondos También al coronavirus Y es que nuestro talento De la noche Dani González Nos canta este temazo De los secretos Que se llama Pero a tu lado Dani cuando quieras He muerto y he resucitado Con mis cenizas Un árbol he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas Y de penas Y lo he pensado Y hoy sin dudas Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado No me he soñado Al son de acordes En otra vida Y de penas 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 Ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Muchas gracias. ¡Más! ¡Pueden dar más! ¡Anda, anda! Ahí va mejor la cosa. Ahora sí, ahora igual me quito la sobre camiseta. Mira, no te dejes castigar tampoco por todo tu entorno, por todos tus amigos, por tu familia, con el tema de la impuntualidad. Yo me he sentido muy identificado contigo. A ver, la impuntualidad es una cosa muy de artistas. Eso es una cosa de los artistas, ¿no? Como hacerse rogar un poquito, llegar un poquito tarde. Tampoco te pueden dar tanta caña con eso. Y es que soy muy optimista con el tiempo. Digo, nada, en 15 minutos saco al perro meducho, bajo a comprar el queso aquel y... Y al final ni de cuña. Y te me gastes encima porque en 15 minutos no te da tiempo de hacer todo eso. Realmente, ¿tú en qué genero musical te mueves bien? ¿Qué es lo que te gusta? En mi casa siempre escuchamos rock, rock and roll y estas cosas, country y tal, pero durante los últimos años el tema de la música orquestal de películas... O sea, realmente es que estoy todo el rato haciendo cosas diferentes. Espérate, porque eso son dos cosas. Acabo de tener un cruce aquí. Las mezclo todas. Me acabas de cruzar el cable rojo con el blanco. O sea, te gusta el rock, pero últimamente estás escuchando la música orquestal, así como una cosa épica. La verdad que lo explico fatal, pero sí, en plan, lo combino todo. Me gusta meter orquestas en rock, pero estudié jazz también, entonces voy... Es difícil, siempre me cuesta responder a esta pregunta. Pero a ver, está bien, te gusta la música y además tienes una riqueza musical bastante generosa por lo que ves. A mí me gusta todo, la verdad, sí, sí. Y realmente, en una próxima ocasión en la que nos veamos, que será dentro de un par de semanas, ¿con qué te gustaría venir al programa? Qué buena pregunta, ¿eh? No te sé decir. Porque no le preguntas a tus seguidores de Instagram, a ver qué quieren escucharte cantar. Ok, venga, me parece... ¿Te parece? Pues me va a costar decidirlo, así que... Vale, pero déjate ayudar. Entonces, haz la pregunta, por ejemplo, mañana, y el equipo del programa va a estar pendiente de qué te contesta la gente. ¿Te parece? Venga, perfecto, me parece bien. ¿Hacemos ese trato? Planazo. Oye, pues muchas gracias. Un placer. De hecho, espérate, estoy pensando más. Qué peligro. A ver, a ver, sí, sí. Vale. ¿Por qué no...? ¿Por qué no grabamos el vídeo ahora tú y yo aquí? Ok. Y lo subes mañana. Venga. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Abby, dame un móvil. Por favor. Vale. Entonces, ¿quieres grabártelo tú? Venga, vale. Ok. Lo único, sube el brazo porque yo de papada voy mal. Vale. Lo hacemos así como... Ahí es el que me gusta. Ahí es el que me gusta. ¿Por qué no...? Ok. Venga, vale. Ok. ¿Vale? Estamos aquí en el plato de noche de Taifa. Nada, simplemente les queremos preguntar que hay que quieran escuchar la próxima vez cuando yo venga. Sugerencias. No tengo ni idea. Digan ahí canciones. Canciones de todo tipo. Que sea del pop, rock, canciones imposibles de cantar incluso. Canciones en inglés. Sobre todo eso. En francés. Canciones en checoslovaco. Lo que ustedes quieran. Pero digan canciones por un tubo, metan caña ahí. Porque entre todas las que ustedes digan. Vamos a elegir el equipo del programa Una. Que a Dani le guste y le quede bien también. Para que lo haga en la próxima ocasión. Que él venga al Patio María Merida aquí a Noche de Taifa. Que va a ser dentro de un par de semanas. Así que trato de hecho, chicos. ¿Tú crees que la gente va a responder? Sí, ¿verdad? Espero que se porten bien. Si se van a portar como mis amigos, no. Bueno, pues adiós, chicos. Ya se ven. Escriban. Escriban ahí todo el mundo como loco. Enseña el público. Mira a la gente. ¡Epa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! ¡Epa! Bueno, Dani. Pues ahí queda la cosa. Esto ha surgido así como... ¡Uf! Estos son juegos peligrosos. Juegos endemoniados que los carga el diablo. Me gustan los retos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias por darnos tanta alegría. Una noche fantástica. ¡Dani González! Gracias. Ya les dije antes que Juan Antonio González el Charro, que antes se echó una folía con Claudia Álamo, se iba para atrás a pensar con qué rancherita, con qué mexicana iba a entrar al patio María Mérida. Yo no sé si se habrá puesto el traje de Charro o no. Antes estaba así como en una ondita muy de Pasión de Gavilanes, pero sí me está enchivando que ha escogido una canción de las más célebres del repertorio de Vicente Fernández. La canción se llama De un rancho a otro. Nos la canta Juan Antonio González el Charro. ¡Mándenle! No sé, había mucha gente en la playa o... Eh, sí, mucho viento. Muchas olas grandes. Por querer a una mujer me andan tanteando. Uy, 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 qué miedo. Si me quieren desterrar me avisan cuando con gusto no me voy. Aquí me quedo. Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente. Y aunque tenga por tu amor mil enemigos, que me hablen nada más diferente. De un rancho a otro está mi destino. De un rancho a otro está mi destino. Mientras nos queramos será mi camino. De un rancho a otro. De un rancho a otro por esa mujer. ¡Eso! 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 Muchas gracias. ¡Eso! 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 Bueno Antonio González. ¡El charro! ¡Muchas gracias Charro! ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola. ¡Buenas noches, Elby! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Candelaria. ¿Candelaria? ¿De dónde? De Tejina. De Tejina de Guidadizora y Tejina de la Laguna. Tejina de la Laguna. Tejina de la Laguna, viva los corazones de Tejina Qué cosa más bonita Sí señor, y sobre todo la calle abajo La calle abajo Bueno, Candelaria, vamos a darle también un abrazo a la gente del Pico Un abrazo a la gente de la calle arriba Tampoco se deja así, mujer También, también Claro, 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 un abrazo y para toda Tejina También para Bajamar, también para Punta Lidalgo También para Tegueste, para las Mercedes, para las canteras Para toda la gente de Anaga Señor Valle Guerra, madre mía, si me pongo a nombrar a todos Y por supuesto a todos los pueblos De este hermoso archipiélago de Ocho Islas A ver, Candelaria, tenemos 200 euros preparados para ti Esto solamente está para que me respondas correctamente y te los lleves Bueno, a ver si hay suerte ¿Estás preparada? Venga, sí Venga Esto es fácil, bueno, creo que es fácil porque yo por lo menos me acuerdo A ver ¿Qué ilustre canario salía en el billete de mil pesetas de 1979? ¿Qué ilustre canario? El público, silencio, ¿eh? ¿Qué ilustre canario salía en el billete de mil pesetas de 1979? A César Manrique B Josefina de la Torre C Benito Pérez Galdós O D José Viere y Clavijo 10 segundos para pensártelo, el tiempo empieza ya La C, Benito Pérez Galdós Sí Venga, lo marcamos ahí Deja que corra el tiempo 5 4 3 2 1 Se acabó el tiempo Tu has marcado la C, Benito Pérez Galdós 200 euros en juego Porque claro, tú manejabas mucho billete de mil pesetas en aquella época Uf, de algo me acuerdo Pero tú, Candelaria, tú te puedes creer que aquellas mil pesetas de aquel momento Hoy son 6 tristes euros Sí ¿Tú te has puesto a pensar eso? Y antes daba para mucho, ahora no daba para nada ¿Mil pesetas? Muchachos Mil pesetas A ver, yo no Yo tengo 34 años Pero yo me acuerdo cuando era chico que mi abuelo me daba mil pesetas Aquel billete verde extendido, bonito Sí, señor Que te lo daban en la mano Y tú sentías que te estaban dando un lingote de oro Porque tú decías Creías que era un millonario Claro, pero tú decías Dios, tengo mil pesetas en la mano O ya no digas tú mil pesetas Sino cuando te daban una moneda de 500 pesetas Una moneda de 500 Eso pesaba que da miedo Ibamos al cine, comprábamos cotufas y todo Eso pesaba Y tú imagínate, 500 pesetas hoy son 3 euros Sí, niño No da para nada Ay, Candelaria Cómo nos pudieron joder Que no, que broma La vida camina Y esto es lo que hay Sí A ver, Candelaria Tú has marcado Tú has marcado la C Benito Pérez al 2 Y la respuesta es ¿Qué dice la gente? ¿Correcto o incorrecta? ¿Cómo? Aquí merece van también muchas mil pesetas ¡Correcta! ¡En hora de hora! Ahí se van para tejir a la laguna No lo tenía aquí, te juro Pues ahí los tiene Estos 200 euros De la noche Porque efectivamente Era Benito Pérez al 2 El ilustre canario que salía los billetes de mil pesetas Nacía en las palmas de Gran Canaria En mayo de 1843 En mayo de 1843 Novelista, dramaturgo Político, español Cronista y sobre todo Una de las grandes glorias de las letras canarias De nuestro archipiélago Enhorabuena, Candelaria 200 euros ¡Pim! Que se van para tejida Muchas gracias Enhorabuena, felicidades Y felicidades aquí por tu premio Muchas, ¡ay! Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué? Pero ¿sabes, Candelaria? Que yo todavía no lo he dicho en el programa ¡Uh! Pues ya me adelanté Pero no, no, no Pero es que no lo he dicho porque mira Y es que Aprovecho que Candelaria lo dice Porque al equipo del programa Nos han reconocido Con un premio súper bonito Pues por estos 10 años de trayectoria Por poner en valor el talento de Canarias Por poner en valor el folclore de Canarias La música que se hace en Canarias Que no solamente es el folclore Todo lo que se hace en el archipiélago Todos los artistas tienen aquí su espacio Nos han reconocido Y lo recogeré el próximo 31 de mayo En Málaga Con algunos de mis compañeros Que me acompañarán del equipo Nos han reconocido Con el premio latino Anoche de Taifa Y viernes, si no te lo tienes Premio latino de oro La excelencia Y a la preservación De la música de artistas Del folclore canario Y la música hispana De los premios latinos Muchísimas gracias Al jurado que nos ha designado Gracias a toda la gente Que en estos 10 años Ha estado con nosotros A toda la audiencia Que masivamente Sigue cada sábado por la noche El mayor espectáculo De la televisión Que jamás se haya hecho En esta tierra Con música en directo Donde todos los artistas El que es más conocido El que es más famoso El que menos El que canta folclore El que canta folclore El que canta merengue El que canta bachata El que canta música popular El que canta copla El que canta tango Presuntos implicados Una época dorada De la música española Está cumpliendo 40 años De la historia profesional Y además lo está haciendo Con un disco Celebración Así es el título De ese disco Y de esta gira Que la está llevando Por los principales escenarios De nuestro país Un disco Donde incluye Algunas de las canciones Más importantes De su carrera Tanto en su etapa De presuntos Como en su etapa Como artista En solitario Como artista Solista Como nos decía ella Solis Jiménez Nos canta Una de las grandes canciones De la época De presuntos implicados Nos canta Todas las flores Solis Jiménez Muchísimas gracias Y todas las flores Que salen a empujar Los amores Y despiertan Mis ilusiones Dicen que vendrás Y voy a esperarte Con el alma Llena de empeños Y el sabor Que tienen los sueños Que pude alcanzar Si este es el camino Que tracé contigo No mires atrás Que hay que continuar Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos Me vuelvo a encontrar Tantas veces me he caído Como tu mano Yo me vuelvo a levantar Y tú apareces Como la luna nueva Que crece Y aquello que he dormido Parece Hoy vuelve a despertar Y voy a escribirte Y voy a escribirte Una canción de brazos abiertos De corazones esperanzados Para poder cantar Si esta es nuestra suerte Si esta es nuestra suerte Me alegro de verte Volvamos a empezar Si la historia Y la historia una vez más Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos Me he vuelto a encontrar Tantas veces me he caído Cuanto maro yo me vuelvo a levantar Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos Me he vuelto a encontrar Y cuanto maro yo me vuelvo a levantar Me vuelvo a levantar Me vuelvo a levantar No, no, no Si esta es nuestra suerte Me alegro de verte Volvamos a empezar Si la historia una vez más Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos Me he vuelto a encontrar Tantas veces me he caído Con tu mano yo me vuelvo a levantar Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos Me he vuelto a encontrar Tantas veces me he caído Con tu mano yo me vuelvo a levantar Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos Me he vuelto a encontrar Tantas veces me he perdido Con tu mano yo me vuelvo a levantar 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 No, no Muchísimas gracias a todos Gracias por todo Gracias por todo Gracias por todo Gracias a todos Gracias a todos Gracias por todo, cuídense mucho Adiós Muchas gracias Madre mía, una artista con un directo impresionante Soles Jiménez, una de las grandes damas Ya lo digo yo, una de las grandes damas de la música De nuestro país Y directamente desde el Barranco de la Laja ¡Échale pimienta! ¡Échale pimienta! ¡Hola Madalena! ¡Buenas noches, mi niña querida! ¡Buenas noches, baby! ¡Buenas noches a todas, a todos y a todos también! ¿Cómo está? ¿Cómo está mi niña querida hoy? Pues ahí vamos, ahí vamos Mira, alegando estaba ahora mismo por teléfono con Chucho Me tiene podrida ¡Uy, qué hartita me tiene! ¿Qué es Chucho? ¿Pero cuánto hace que me lo nombras Chucho? ¿Y qué es de él? ¿Cómo está Chucho, muchacha? Pues mira, ahí estoy, viendo a ver la manera en que puedo ayudar ¿Pero qué le pasó? ¿Le pasó algo o qué? Que no... Hombre, que le faltan unos añitos de cotización Para llegar al mínimo que le pide el gobierno Para poder tener una buena paga contributiva Una pensión contributiva de jubilación Y ahora se está viendo jodido ¡Ay, Dios mío! ¿Pero y cuánto le falta? ¿Le falta mucho? ¡Nueve años! ¡Dios! ¡Nueve años! Muchacha, pero nueve años es un montón ¿Y cómo lo vas a ayudar? Pues ahí estoy pelvis A ver si lo puedo enchufar en el ayuntamiento Yo qué sé Pues de personal político de confianza O de secretario mío O lo que es de gerente de algún organismo municipal O algo, algo Pero espérate, pero espérate ¿Y él tiene formación para ocupar alguno de esos puestos? ¿Pero formación de qué? Muchacha, pues eso no hace falta nada Hoy en día, para entrar en la política Lo que tienes que tener es la cara muy dura, pelvis ¡Ay! Pero ¿y qué necesidad tienes tú, Magdalena? ¿Qué necesidad tienes tú, Magdalena? Estarte metiendo en esos fregados que se enchufa ¿Pero para qué haces eso? ¿Qué necesidad? ¿Qué te vas a meter? Pero ¿y qué hago? No lo ayudo ¡No lo ayudo! ¡Dime tú! ¡Dime tú qué hago! No, no, no A ver, yo no estoy diciendo que no lo ayudes Yo no estoy diciendo... ¿Y entonces? Pues tendré que hacer Porque si ese cabrón no llega al mínimo Para cobrar la pensión contributiva de jubilación ¿Qué de él? ¿Qué de él? ¿Cuánto va a cobrar él Con una pensión no contributiva? ¡Eh! ¡Dímelo! Pero que no sé Yo que sé cuánto es eso ¿Cuatrocientos, quinientos euros? ¡Seiscientos euros! ¿Y si acaso? ¿Y eso quién vive con eso? En la vida de hoy ¿Quién vive con seiscientos euros? ¿Eh? ¡Dímelo! No, no, es poco dinero Es verdad que es poco dinero, claro Claro que es poco dinero Y la culpa de todo eso Lo tienen los políticos Porque son unos abusadores Porque, coño Yo estoy de acuerdo De que nosotros los políticos Cobremos unos buenos sueldos Y sobresueldos Por supuesto Porque yo soy la primera Que te iba mamando Bastante plata De ese ayuntamiento Pero opino yo también ¿Qué coño que tenemos? Que es hacer cosas Por el bienestar De nuestra gente Gobernar Para que el pueblo teme Pero ¿Cómo va a vivir Una persona Con seiscientos euros? Muchachos ¿Están locos o qué? Pero más a ver Lo que yo estoy diciendo Es que tú Que ahora estás metida En la política Haz algo Para cambiar las cosas Haz algo Trabaja Para que cambien Esas pensiones No contributivas Haz algo ¡Ojalá y si pudiera! Dije en santo ¡Ojalá y! Pero no puedo ¿Pero cómo que no puedes? ¿Por qué? Querer es poder Madalena Dale y haz algo Muévete Haz algo chica ¿Por qué eso se excede De mis competencias Mi amor? Es que tú no sabes de esto Es que las pensiones Son competencias De lo que es La administración central Del gobierno Y claro El poder mío es Se limita nada más Que al barranco De La Laja Y ahí Ahí sí te digo yo Pelvi Que en el Del gobierno Del ayuntamiento Del barranco De La Laja No hay nadie Que tenga una queja Y De esta concejala Que te está Hablando Menos que menos Está la gente contenta Todo el mundo contenta Contentísima Pero es que lo estemos Haciendo bien Y yo lo estoy Haciendo muy bien Y si es verdad Sí Yo no me oculto De decirlo Yo estoy mamando De ese ayuntamiento Lo que no está escrito Hasta el papel Y gente Pero yo también Pago por mi gente Me preocupo Por ellos Y a ellos Pues no les importa Que yo me enriquezca A costa del ayuntamiento Siempre y cuando Les atienda Sus problemas No la verdad Es que eres una Política modélica Eres un ejemplo A seguir De mi pueden decir Acusarme de lo que quieran Pero de no atender A mi gente Eso si es verdad Que no Y eso a veces Nada más Que con escucharlos Y ya está muchachos La gente va para allí Se desahoga Desengucha Y después se va Para la casa contenta Bueno Yo a veces Yo a veces Soy más psicóloga Que concejala Bueno pero tampoco A ver Tampoco así Tampoco tan a escuchar A ver También habrá gente Que va al ayuntamiento Que necesita realmente Que su concejala Y su ayuntamiento La arreglen problemas Digo yo Todos los días de Dios Y a mi me funciona Mira sin ir más lejos Ayer me llegó Elena La suegra de José Luis Que dice que tiene El marido en silla ruedas Y eso lo que es Entrar para la casa Y salir de la casa Es un problema Por los escalones Que a ver si nosotros Le podíamos hacer una rampa Ah pues claro Pues es justo Que vaya al ayuntamiento A eso evidentemente Y tu que le dijiste Que cuente con ella Que les hacemos la rampa Con barandilla Y todo Muy bien Para eso está el ayuntamiento Y para eso está La concejalía Del área social Del ayuntamiento Si señor Por supuesto Y como se fue la mujer Más contenta que una paja Pues claro que si Ahora tienes que hacerle La rampa claramente Ahí está la cosa Porque yo le dije Que se las hacía Pero no cuando Mi madre Pero como Yo a ella Yo a ella no le dije Que le dijes hacer La rampa mañana Entonces yo ahora Voy alargando eso Alargando eso Y pues le digo Que estemos esperando Por los permisos Que estemos esperando Y lo alargo un poco más Y cuando le vayamos A hacer la rampa Ya nos hace falta Porque el marido Se habrá muerto Pero eso está hecho Vamos a ver Eso es gobernar Eso es hacerlo De mala fe Eso es hacerlo Con mala voluntad Así es como Se gobierna Un ayuntamiento Pero tú no tienes Ni idea de esto Tú no te metas En política Porque tú no tienes Pero mira Yo pensando Yo pensando Yo pensando En lo de Chucho Que me dijiste Vamos a ver Cómo es posible Que le falten nueve años Para cotizar Si el mínimo Son quince años Entonces cuánto tiempo Ha trabajado ese hombre Pero y qué edad Tiene Chucho Que eso tampoco Pues mira En la hoja De la vida laboral Él tiene ahí apuntado Trabajado Lo que son Seis años Y un día Y él está Por los cincuenta y siete años Ah cincuenta y siete años Pues no es mayor No es mayor No mayor no es Lo que pasa Que está deteriorado La bebida La fuma Las noches Quedan para mucho Eso no Y coño Que Chucho tampoco Ha tenido una vida fácil Pelvis Porque cuando se murió La madre Francisca La cuca Que hay para descanse Chucho se abandonó Y el padre de Chucho Madre que tú nunca Más has hablado del padre Don Jesús Don Jesús Hace un montón Que murió Y en mi casa ¿Sí? 22 años Se cumplen ahora Sí señor Eso Esto fue Para Chucho Un palo De mucho cuidado Imagino Pero espérate ¿Cómo que en tu casa? ¿Murió en tu casa el hombre? Sí ¿Qué le pasó? Mira Una tarde cualquiera Pues estábamos allí En el patio Asentados Lo que es Don Jesús Mi madre Mi padre Francisca la cuca Y yo Chucho no estaba Entonces Parece que Don Jesús Se estaba quejando Siempre de un dolor de pecho Y en el hospital Le habían dicho Que es una gripe mal curada Una gripe mal curada Y entonces De repente Muchachos Nosotros tan tranquilos Va y le vino Una tos Repentina y seca Un golpe de tos Como ahogado Nosotros Miren para arriba Para los pajaritos Don Jesús Apenas de agua Dándole por las pandas Y coge Coge Aquello no se le quitaba No se le di al hombre Pues llamemos A la ambulancia Y en lo que llegó A la ambulancia Dígole yo A mi madre Y a mi padre Díganme Váigan ustedes Con Francisca la cuca En la ambulancia Que yo me voy a asear Me pongo unas bragas limpias Y voy ¿Y qué pasó? Pues ahí me puso otra muda Garro mi pollota Y me presento allá En el hospital De nuestra señora La Virgen de la Estrella Con la lágrima nena Y ya habían atendido Al hombre Pues cuando yo llegué Al hospital Estaba mi madre Allí por fuera Digo Má ¿Cómo está? ¿Y qué te dijo? Dice Bueno Hay que mandarles A hacer una placa Claro ¿De pecho? No De mármol Ya se ve Tan rápido Es aquello Él no superó Lo que es Pero muchacha El golpe de tos Ese fulminante Pero como tan mal No lo superó Ese golpe de tos Esto fue mortal Y Chucho Que no sabía nada Y que nadie Se lo había dicho A Chucho Y Francisca la cuca Que ella no quería Llamar a Chucho Y yo decía Pero Dios ¿Pero cómo te van a decir Que la Chucho Quiere un hijito? Pero espérate Yo no me puedo creer Que ese papelón De comunicarle La muerte Del padre de Chucho Lo hayas tenido tú Ay fuerte trago amargo Pervi Fuerte trago amargo Yo no me quiero ni acordar Muchacha, muchacha Yo no lo quiero recordar Porque mira Yo decía ¿Cómo le digo yo? ¿Pero cómo le digo yo Una cosa de tanta criatura? Es que eso Es que eso Madalena Es que eso Tú imagínate Comunicar una noticia de eso Tienes que hacerlo Con mucha delicadeza Con cuidado Eligiendo bien las palabras Pensando bien Lo que le vas a decir A mí me dio Una diarrea mental En ese momento ¿Cómo que ¿Cómo que una diarrea mental? Sí porque es que Todo lo que se me ocurría Era una mierda Pero y al final Pero vamos a ver ¿Cómo tú afrontas Chiquito Papelón? ¿No te tocó? ¿Cómo afrontaste tú eso? Es que a mí No me quedó de otra Hombre Y digo Pues lo tuve que afrontar Y lo tuve que hacer Y me llené de valor Y me armé de valor Y lo hice ¿Cómo lo hiciste? Se lo habrás dicho Con delicadeza Me imagino Sí, suavecito Ah, menos mal Suavecito, suavecito Uf, menos mal Yo lo llamo Y digo Bueno Chucho Te llamo Para que vengas Para el hospital Que a tu padre Le dio un golpe de tos Y se puso grave Y el intierro Es mañana a las 4 Muchacha ¿Pero cómo le dices eso Al hombre así? Pero tú eres bruta ¿Cómo le vas a comunicar Eso al hombre De esa manera? La muerte del padre De verdad tía Es que tú Tienes Tienes un tacto Vamos Horrible 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 Mira y yo pensando ¿Cómo es posible Que Chucho Solo tenga cotizado 6 años De los 57 años Que tiene el hombre? Pero vamos a ver ¿Por qué ha trabajado Tampoco ese hombre? ¿Por qué no ha tenido Suerte, Pelvi? Bueno, ha tenido Mala suerte Y tampoco es el que Le haya puesto Mucho esfuerzo En ser un buen trabajador Mira, el último trabajo Que tuvo Chucho Con contrato indefinido Fue en una empresa De importaciones Y exportaciones De verduras Del Barranco La Laja Verdulaja Que llama a la empresa Ah, que no es tan bonito Para comprar un kilo de tomates Pero mira ¿Cuánto tiempo Estuvo trabajando ahí? Un año y poco Y después Lo botaron ¿Y por qué lo echaron? Hombre, porque Llegaba tarde al trabajo Es que también Chucho le echa una cara A la vida, tío Pero ¿y por qué Llegaba tarde, no? Hombre, porque tenía Un problema de espalda Que le impedía Llegar a la hora Ah, bueno Eso es otra cosa ¿Y qué problema tenía? Que no podía despegarla De la cama Que el problema Es que se dejaba dormir Coño También es que tenía Unos horarios malísimos 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 Porque fíjate tú Que Chucho pegaba A trabajar A las tres y media De la mañana Oh De tres y media A nueve y media A su jornada laboral ¿Y a qué horas más o menos Venía entrando de la tarde? A las nueve A las nueve Él llegaba a las nueve Echaba un rato Y se día Entonces, claro Los jefes dicen Que va, estos son perdidas Y hablaron con él Y le dijeron Don Jesús Parece que usted Está llegando Un poquito tarde Al trabajo Un poquito Y sus compañeros Me están diciendo Que encima De que llega tarde Llega usted Hediendo a cerveza Ah Que encima De llegar tarde Llegaba Pimplado A trabajar Coño Es que Chucho Se largaba Un desayuno Inglés Y a las tres De la mañana ¿Qué quiere? ¿Cómo con tu desayuno Inglés? A las tres De la mañana Se ponía a comer Judías Huevos Bacon Todo eso No muchachos Un bocadillo De chorizo De perro Y cinco cervezas ¿Es un desayuno Inglés? Hombre Del inglés Que se habla En el Barranco Lala Pero mira Y yo Pues eso Vamos Yo en la vida Me mando Además Cuando ve a los hoteles Por ahí Que veo esos bombazos De desayunos Que va Yo me como Para desayunar Unas tostaditas Y después a media mañana Me largo un plátano Yo también Yo también me largo El plátano Por la mañana Corriendo Corriendo A limpiar el vientre Pero mira Producto canario Producto de categoría Es mejor que un kiwi Eso es mejor que un kiwi Y si lo rebujas Está tres horas en la taza A mí no más Hombre Producto canario De la tierra Y un café Y un plátano Eso es malo Eso sí No porque son los retortijones Te matan Eso sí Eso no Ya esos son retortijones Pero un plátano Yo con un platanito Pum, pum, pum A mí no me hace ese efecto La verdad Pues era porque Estás todavía recogida Tú estás magida Mira Déjame con el plátano Venga Entonces Un producto canario Una categoría De nuestra tierra Y fíjense usted Por cosas del demonio ¿Qué? Que es un medio Protagonista Del protesta Que vamos a tener esta noche ¿Ah sí? Un postrito de plátano Esta noche Qué rico Qué rico Y yo estoy convencida De que lo vas a flipar Te va a gustar seguro A ver, a ver Dispara Profiteroles De plátano Tú dices profiteroles De plátano Qué rico Magdalena Pues eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Menos mal Que digo una cosa Y a la primera Se te ve entusiasmado Sí, sí, sí Eso tiene que estar Buenísimo De hecho Si está bueno Y fácil de hacer Esta semana Me pongo y los hago yo Si es fácil La cebolla y la cocina Pero si es fácil De hacer El martes los hago Pues muy bien Muy bien ¿Qué me parece? Te lo juro Venga Presten atención Y tomen nota A ver Agua Leche Manquequilla Sal Harina Tres huevitos Azúcar Y dos platanitos Que no estén muy malos Recuérdamelo después Porque Voy a apuntar Para el martes Si Dios quiere Y eso facilísimo Que esto va a ser La masa directo Y para adelante Facilísimo Garremos lo que son Los dos platanitos Los pelemos Los piquemos en trozos Y los echemos en la batidora Con un chorrito de leche Lo batimos ahí Saquemos esa mezclita Y la ponemos en una cacharrita En un cazorrabo En lo que veamos aparente Lo ponemos ahí Y lo mezclemos Con 125 mililitritos de agua 100 gramos de manquequilla Una pinca de sal Y una cucharadita de azúcar Y lo ponemos al fuego ¿Al fuego? Sí señor Removiendo Y hasta que hierva Ah vale Que hierva bien Cuando esto esté hirviendo Garremos los alamos del fuego Y le larguemos 150 gramos de harina Así ¡Pum! De golpe Y seguimos revolviendo Sin dejar de revolver Y lo ponemos en el fuego Hasta que se los haga Una masa hemogénea Claro Y cuando usted esa masa hecha Supongo yo que la pondrá En un bol Correcto Muy correcto eso Agarremos esa masa La metemos en un gol La metemos en la nevera Cinco minutitos a que se enfríe La saquemos de la nevera Le quemo tres huevitos Y venga A amasar otra vez esa masa Esto Los profiteroles van al horno ¿No? Sí Porque si lo hubiéramos freído Son buñuelos Ah buñuelos Efectivamente Entonces ahora Los buñuelos son fritos Exactamente Y esto al horno Estás aprendiendo La diferencia Claro Pero porque aquí en Canarias A ver los profiteroles Es un rollo muy como turístico No sé qué Y los buñuelos Hay más tradición de hacer buñuelos Pero esa es la diferencia Gracias por instruirme Bueno pues ahora agarremos Lo que es la bandeja Del horno Le ponemos el papel de hornear Y ponemos nuestros profiteroles ¿Pero cómo los haces tú? ¿Cómo los? Yo agarro dos cucharitas Y vos haciendo bolitas Del tamaxi Hay que darle el heiti Ah mira, mira Del tamaño de una nuez Y se van poniendo Con dos deditos De separación Claro, para que no se peguen Claro Entonces agarremos Y venga Candela pasión No a 180 grados Etígrados 20 minutos Y ¡WALAN! ¡Oye! ¡Qué bonito! Sencillos, sencillos Dejate Pero mira, espérate Esto no lleva un relleno Claro Natas montadas Bueno, lo pueden rellenar De lo que les dé la gana Pero a mí me encanta De natas montadas ¿Y por qué no los trajiste rellenar? Porque quiero hacerlo ahora El tiqui contigo ¿Y dónde está la nata? En el bolso, muchachos Pero tú no sabes que yo En el bolso siempre tengo Un bote de natas Por lo que pueda pasar Pero eso no está malo Del sol, del calor ¿Qué sol ni calor? Cuando yo lo pongo Debajo el sillón del apoyo A ver Pon cuidado Tiene una pinta Muchachos Bonitos, bonitos Te vas a chupar Te vas a chupar Hazlo con un poco más de Ahora Ahora quedé como fofó Ahora quedé como típia Mi muchacho Ay, el rimel Ay, el rimel Ni lo que cuesta Mira a ver si me dejas ciega Qué mal, qué mal Pero te dije Jame, muchachos Déjase pa'l carajo Te dije con cuidado Potarata A ver Espérate Es que eres una toleta Venga, rellenos Ay, Sarita Mi niña Que me pichó el ojo Espérate, espérate ¿Pofó? Pero es que eres boba ¿Cómo no bates eso primero? Pítale los bocos a Pelvi Por este lado de acá Bate primero Bate primero Bate primero Venga Ay, mi man Es que esto lo tenía que haber hecho Venga la lavadora Y ropa para lavadora Ya, ya, ya Esto lo tenía que haber hecho En tu casa Que no, señor Porque yo quiero que tú Pero come, Pelvi Eso, eso No, pero rellename Dos o tres más Ese es una cosa más No, no, ese no Ese no Ay, ya Uno más, uno más Ay, este se va No, coge otro, coge otro Pero déjame probar uno a mí, chica Cómete los coños ¿Qué quieres? Está bueno Me trae un poco más de gracia, chica Que tú también Ya tienes más Está bueno Ah, esto es lo que él quiere Las gracias Está bueno Ya está, ya está Ven Y mi madre Está de sabores Ya está, ya está, ya está De sabor sí te digo que está buenísimo, eh Si lo vas a hacer me dice ¿Cómo te queda? El martes El martes los hago Están buenos, buenos, buenos Te puedo decir que están de sabor Buenísimo Pero vamos Como si fueran de una pastelería Queridas amigas Amigos Y amigues también Te lo juro Que cosa más buena Rápido Sencillos Y con un toque canario Confiteroles de plátano Que les invito a que los hagan En casa Mira, Pelvi ¿Por qué no le buscas algo aquí contigo a Chucho? Aunque sea recogiendo cables No, madre Eso tienes que hablar con el Regándote las matas, coño Que tienes un montaje No, no, no Eso tienes que hablar con el director del programa Eso tienes que hablar Búscale tu ayuntamiento Está buscando Oye, muchas gracias Lo doy, está bueno, bueno, eh Y nos vemos la semana que viene No pierdas la maña de hacer cosas buenas Porque eres tan hermosa Y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no estire flor en flor Que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones Que enuyenta la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Te busco en el recuerdo Y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas Que mi alma escucharon Si sabes bien que a la última frontera Yo te hubiera llevado Que los senderos de la vida Hay que cogerlo con dos manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Mi amor Eso Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Ahí teníamos a Yoni Jiménez Poniéndole caña al patio María Mérida Como dice mi amigo el morocho Ácido sulfúrico Y ha sido un placer Nos vemos el próximo sábado En una nueva noche ¿Está y más dónde? Aquí en tu casa En Televisión Canaria Gracias al público más guapo Gracias ¡Gracias!